Con datos sustentados en la encuesta que realizó la Universidad Michoacana del 31 de julio al 5 de agosto del presente año, el doctor José O. Don García, responsable de efectuar el ejercicio metodológico, afirmó que el 77% de un universo entrevistado de 5.850 personas quieren el puente superior vehicular sobre las vías del tren en el Libramiento Sur. Aclaró que el levantamiento de datos y la interpretación de los mismos no tuvo costos para el ayuntamiento de Morelia, quien fue el que solicitó el análisis de la opinión de los ciudadanos. Comentó que la Universidad Michoacana tiene la misión de apoyar al bienestar de los ciudadanos con estudios y proyectos que nacen de la academia, por eso no le cobró al gobierno municipal la realización de la encuesta. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela.